Como me piden despejar una variable, en este caso tengo m más n igual a 7 vamos a suponer que queremos despejar m entonces si quiero despejar m tengo que dejarla sola aquí tengo dos términos, otro término es el n como está sumando para pasarlo al otro lado lo tengo que pasar con la operación inversa en este caso voy a dejar la m aquí igual a 7, el 7 también lo dejo ahí pero este que está sumando para acá pasa restando entonces aquí ya dejé la m sola y ya terminé el despeje m es igual a 7 menos n, esa es la respuesta en caso que me piden despejar n es muy similar ya que los dos tienen signo positivo bueno ya saben que si el primer término no tiene signo es positivo y son dos términos bueno entonces quiero dejar este sola, este lo quiero mandar para acá como está sumando la operación inversa es restando pongo aquí el n si quieren ya no le pongo el más igual a 7 y este que está sumando para acá pasa restando entonces esto sería el despeje de n en este caso aquí vemos que un término tiene signo negativo el otro es positivo, ya saben que el primero si no tiene signo es positivo se lo ponemos, quiero despejar m entonces este menos n lo voy a pasar de este lado con la operación inversa esta m la voy a dejar aquí el 7 también lo voy a dejar aquí y este lo voy a pasar para acá sumando y así terminaría m es igual a 7 más n para el caso de la n observemos que tiene signo negativo así que hay que tener cuidado entonces primero voy a quitar esta la m tiene signo positivo ya habíamos mencionado entonces de este lado va a pasar negativo esto lo dejo igual recuerden que el signo es de la n el 7 aquí está y este pasaría a menos m un despeje termina cuando dejas la variable positiva no negativa entonces este negativo si multiplicas en ambos lados por el negativo te vas a dar cuenta que todos los signos que están acá se van a invertir entonces nada más tienes que invertir los signos si este es positivo va a quedar menos y si este es negativo va a quedar positivo así sería cuando tengamos una variable negativa al quitarle el signo todo lo que está del otro lado lo vamos a multiplicar por un negativo entonces aquí estaba más por menos pues me quedó menos y este es menos por otro menos me dio más por eso quedó así y aquí ya está positivo en este ejercicio me piden despejar D aquí observo que la T está dividiendo la T así que si la voy a pasar de este lado de la ecuación a la T va a pasar con la operación inversa así que si aquí está dividiendo acá tiene que estar arriba multiplicando entonces dejo esto aquí la D también aquí y este que estaba abajo va a pasar multiplicando y ya quedó la D sola así que ya terminé ahora me piden despejar T observo que T está abajo así que hay dos maneras que vamos a utilizar cuando se nos presente esta situación la primera le vamos a poner un 1 a la variable para que las dos se vean como fracciones que pasa cuando a un entero le pones un 1 abajo pues no lo alteras 5 entre 1 es 5 nada más que aquí se ve como fracción y aquí se ve como entero entonces ya la tengo como fracción entonces voy a utilizar el método cruzado ya que es una propiedad de las proporciones voy a multiplicar T por V o sea voy a multiplicar esto me queda BT y va a ser igual al producto de la otra diagonal 1 por D me queda D como me están pidiendo T todavía no la dejo sola la V está multiplicando a la T entonces si la quiero mandar de este lado la voy a pasar con la operación inversa que sería dividiendo dejo la T igual la D igual y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo y ya deje sola a la T esta sería una forma de despejar T otra forma de despejar T es de igual manera le pongo un 1 abajo observo que son dos fracciones o sea se junta una proporción entonces hay una propiedad que por ejemplo si tú tienes que un medio es igual a cuatro octavos o sea esto es igual a esto puedes voltear una diagonal o sea puedes invertir estos números el 8 lo pasas para arriba y el 1 para abajo quedaría así entonces los volteas y se sigue conservando la igualdad que es lo que nos importa en una ecuación observen que al cambiarlo no crean que todo se conserva aquí si tú divides esto y divides esto te da punto 5 en este caso al hacer el cambio si lo divides y lo divides aquí ahora la razón va a ser 4 entonces si hay cambios pero la igualdad se conserva y esta igualdad es lo que nos interesa entonces vamos a utilizar esta propiedad voy a voltear esto entonces esta sube y esta baja t entre 1 es igual a d entre v y yo sé que t entre 1 es t entonces ya lo termine entonces cuando observemos una variable abajo pues súbela y esta bájala y se acabó como pueden apreciar llegamos al mismo despeje de multiplicar cruzado ahora sí que ustedes eligen el que les guste en este programa me piden despejar a así que observo que de este lado de la ecuación tengo un término dos términos en este término está a multiplicado por 2 y este término tiene la b o sea no tiene nada que ver con la así que este lo voy a mandar para acá la p le hago un espacio y este que está sumando lo paso para acá restando perdón b y este queda igual a 2a no, dejen borrarlo aquí me había equivocado 2b ¿no? este está sumando pasa restando entonces de este lado nada más va a quedar 2a como el 2 está multiplicando la a el 2 como lo paso para acá pues va a pasar dividiendo entonces me va a quedar p, 2b todo esto igual y este va a ir hacia abajo ¿no? entonces está multiplicando pasa para acá dividiendo y aquí está el despeje de a si quise despejar b es de la misma manera que hicimos con a lo vamos a hacer para practicar de todas maneras tengo dos términos en el término que está b es este o sea que este no me sirve lo necesito mandar del otro lado de la ecuación pero tiene signo positivo así que de este lado va a pasar negativo aquí nada más me va a quedar el 2b y este 2 que está multiplicando lo paso para acá dividiendo entre 2 y es igual a b y termine antes de hacer un despeje hay que observar bien la ecuación observo que aquí tengo una división aquí una multiplicación y adentro aquí una suma pero la variable que me piden despejar es h así que bueno voy primero quitando la división ya que este no me interesa este que está dividiendo para acá lo voy a pasar multiplicando 2a es igual a b más b minúscula por h ahora como quiero dejar h sola este factor que está multiplicando la h como lo está multiplicando de este lado lo voy a pasar con la operación contraria que sería la división voy a poner 2a va a pasar a dividir a todo esto y ya terminé ahora vamos a despejar b observo que b mayúscula está dentro de este paréntesis así que primero voy a quitar estos dos elementos y los voy a mandar hacia este lado empezamos por la división hay que tratar de siempre eliminar las divisiones este que está dividiendo pasa multiplicando entonces quedaría 2 por a igual a b más b minúscula por h le estorba esta h que está multiplicando a este término perdón este factor que tiene b entonces que está multiplicando para acá lo vamos a pasar con la operación inversa que sería dividiendo y me queda b más b como nada más quedan estos dos si quieren hasta les puedo borrar esto ya no tiene que agrupar no tiene que indicar multiplicación ok ya tenemos eso me interesa la b mayúscula así que este me estorba yo sé que si no tiene signo es más va entonces este que está sumando para acá como va a pasar restando tengan mucho cuidado este va a pasar aquí como un término restando no va a pasar arriba de la división no esto es un solo número nada más lo empuje y aquí coloque el menos b no tiene nada que hacerle ahí entonces este sería el despeje de b mayúscula aquí voy a despejar el despeje y